Barranquilla continúa bajo toque de queda. Hasta este lunes a las 5 de la mañana se levanta esta restricción. Sin embargo, decenas de fiestas han sido intervenidas por la policía. Grecia Rodríguez, ¿qué encontraron las autoridades? Desde muy temprano comenzaron ayer los operativos de la policía en Barranquilla y en toda su área metropolitana para verificar el cumplimiento de estas medidas de toque de queda y ley seca. Y lo que encontraron las autoridades fue al menos 167 fiestas que fueron intervenidas por la policía y más de 400 personas fueron sancionadas con comparendos por incumplir con estas restricciones. Durante este domingo se mantienen los operativos en medio de estas caravanas que son conformadas por las patrullas COI de la Alcaldía de Barranquilla, el Ejército, la Policía Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea. Más de 1.500 hombres y mujeres de la Policía Nacional, de la Policía Metropolitana de Barranquilla en las calles. Estamos con las caravanas por la vida, en fin, evitando que haya aglomeraciones de personas. Este dispositivo queremos que esté en las calles haciendo prevención al delito. Recordemos que estas medidas de toque de queda y ley seca se mantendrán hasta mañana, lunes a las 5 de la mañana. Por ello el llamado que han hecho las autoridades a toda la ciudadanía es a que permanezcan en casa por la salud y el bienestar de todos. Esa es la información desde el norte de Barranquilla, Grace Rodríguez Durán, Noticias Caracol. Gracias.